Tampoco queremos fastidiar, así es, es cierto, no queremos fastidiar, lo entienden, ah y no aguantamos errores tampoco y menos los errores de otros, sí que sí, pero no digas burradas, al diablo, es cierto, al diablo, al diablo, no, vuelve a intentar, no aceptamos burrada, no aceptamos errores, errores y burrada, y no estamos fastidiando, es mejor que lo creas bebé, ¡Suscríbete al canal! ¿Qué demonios le pasa? La faltición, es que, es que, vamos, es que, es que, es que, ¿qué pasa? Es que, es que, es que, eres especial para meterte en problemas, ¿la pescaste? No señor, oh, ahí está, justo en la punta de tu nariz Es especial. ¡Toma tu lumbre! ¿Quieres, quieres lumbre? ¡Rápido! ¡Dale!